3.000 personas sanas entre 18 y 60 años. Ellos van a ser los primeros en recibir una vacuna candidata contra el coronavirus en Chile. Y cuando decimos sanos, no hablamos solo de quienes no han sido infectados con este virus. No pueden participar en estos ensayos, por lo menos en esta etapa inicial, personas que tengan alguna enfermedad de base, como alta presión arterial, diabetes o personas con obesidad. Se trata del primer ensayo de la CoronaVac en Chile, vacuna del tipo virus inactivado que desarrolló el laboratorio chino Sinovac y que habría dado buenos resultados en los primeros estudios clínicos en Beijing. Este desarrollo colaborativo de una vacuna debe tener y tendrá cláusula de suministro preferencial. Eso sin duda es el foco principal de lo que estamos haciendo. En el caso de que esta vacuna sea exitosa, de 10 millones de dosis en el primer año y podrían llegar hasta 60 millones de dosis en el curso de tres años. Pero esta no es la única vacuna que se va a ensayar en Chile. Entre agosto y diciembre se probarían al menos otras tres formulaciones prometedoras. Por ahora... Tenemos otros candidatos que estamos evaluando con las empresas CanSino, Sinopharm, Oxford, AstraZeneca, BioNTech, Imperial College, Moderna, Janssen y Barat. Desde el comité de especialistas han sido categóricos. Todas las vacunas que se van a probar en Chile ya pasaron el filtro de seguridad. Por lo tanto, el objetivo primario es probar su efectividad. No todas las poblaciones de los distintos países reaccionan igual frente a la vacuna. Se espera que por diferencia genética la respuesta probablemente de la población china no sea idéntica a la de la población chilena. Entonces es importante poder probar las vacunas, que estas vacunas son seguras aquí en Chile y que protegen también a nuestra población. Chile sería el tercer país en comenzar las pruebas de una vacuna contra el coronavirus en la región. Argentina está reclutando voluntarios y Brasil ya lleva más de dos semanas probando la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Y eso no es todo. También habrá transferencia tecnológica. Y mientras la vacuna, el fase 3 se camina, se desarrolla, ya empezamos la producción. Porque si fuéramos a esperar el final, podríamos perder casi un semestre. Brasil va a producir 30 millones de dosis de esta vacuna de acá a enero del próximo año. Mientras tanto, en Sao Paulo ya se han inscrito un millón de personas para el ensayo clínico de la vacuna Sinovac. La misma que se va a probar en Chile en agosto, aunque todo va a depender de la autorización del ISP. Como instituto hemos dispuesto un sistema adecuado de orientación a quienes están haciendo estudios clínicos en Chile. De manera tal de dar la priorización necesaria y poder de alguna manera tener rápidamente los resultados esperados en esta situación de pandemia. Varios especialistas llamaron a la cautela porque explican que estos ensayos no son sinónimo de una cura en el corto plazo. La fase 3 puede demorar entre 6 y 18 meses. En cualquier momento se puede caer el ensayo porque inmediatamente descubren efectos negativos. Entonces, en el mejor de los casos, uno podría encontrar que la vacuna se descubre, por así se inventa, hacia fines del próximo año. Pero ya son varios los países que han apostado por una vía expresa para acortar los tiempos en virtud de la emergencia. Por ejemplo, en Brasil, los voluntarios van a ser evaluados durante un año. Se hace metodológicamente, pero no se va a aguardar el final de un año para empezar a vacunar la población. Y el gobierno del Reino Unido, probablemente usted sabe eso, que ya declaró que va a empezar a vacunar el pueblo del Reino Unido aún en 2020. Una vez terminada la fase 3 y demostrada la efectividad, probablemente podríamos tener una capacidad de vacunar a la población chilena, yo diría, durante el primer trimestre del próximo año. Pero eso sería en el mejor de los escenarios. Mientras tanto, la única vacuna que existe es la social. Es decir, quedarse en casa, mantener la distancia, usar mascarilla y lavarse las manos.